Me llamo Carlos Jardín, y fui guardacostas durante la mayor parte de mi vida. Mis días estaban marcados por el sonido de las olas rompiendo contra la costa y el ulular del viento en las noches más oscuras. Mi labor era velar por la seguridad de los navegantes, mantenerlos a salvo de los caprichos impredecibles del océano. A lo largo de los años, enfrenté tormentas feroces y rescaté a más almas de las que podía contar. Pero nada me preparó para el encuentro con el barco de las almas perdidas, una reliquia olvidada de un tiempo que se resistía a ser olvidado. La advertencia de los pescadores resonaba en mi mente, como un eco inquietante que me instaba a investigar lo inexplicable. El rumor de las aguas agitadas se mezclaba con los murmullos de los pescadores preocupados. Durante semanas, habían estado intercambiando historias sobre el barco antiguo que los perseguía, una sombra de tiempos olvidados que emergía de las profundidades del océano. Cada relato estaba imbuido de una ansiedad palpable, como si el miedo mismo se hubiera tejido en las palabras de los marineros. No voy a negar que una parte del cuerpo de guardacostas tomaba a broma estos supuestos avistamientos, no obstante, la sala de operaciones de la estación de guardacostas estaba llena de tensiones. El murmullo de las conversaciones se entremezclaba con el chirriar de las sillas y el tintineo constante de las radios. Las miradas nerviosas se cruzaban mientras los pescadores compartían sus encuentros aterradores. Yo escuchaba cada historia con una mezcla de fascinación y alarma. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí que era el momento de enfrentar el enigma del supuesto barco fantasma. Los informes eran inquietantes, el barco parecía estar obsesionado, persiguiendo a los pescadores sin mostrar señales de vida. Reuní a la tripulación de mi barco y levamos anclas. Mis manos se aferraron al timón con una resolución forjada en años de enfrentar las inclemencias del mar, pero mi corazón latía con una urgencia que superaba cualquier tormenta que hubiera enfrentado. Al partir, la niebla envolvía la costa como una sábana fría. Las luces de la ciudad desaparecieron detrás de nosotros, dejando sólo el resplandor tenue del faro a lo lejos. La tripulación, silenciosa y expectante, observaba el horizonte con ojos inquietos. Sabíamos que nos adentrábamos en territorio desconocido, enfrentando un enemigo que no podíamos comprender por completo. El rumor del mar resonaba en mis oídos, una sinfonía de poder y misterio que parecía cantar una advertencia ancestral. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso, cargado con una energía que parecía provenir de tiempos olvidados. Cada ola que rompía contra el casco del barco era como un eco de los susurros del pasado, una llamada desde las profundidades del océano. El tiempo se convirtió en una abstracción borrosa, las horas se desvanecieron en la oscuridad interminable de la noche. Mis ojos escrutaban el horizonte, buscando cualquier indicio del barco fantasma que había aterrorizado a los pescadores. Mis pensamientos se perdieron en los relatos que había escuchado, en las imágenes de un barco antiguo que parecía estar fuera de lugar en el mundo moderno. Cuando finalmente lo vimos, emergiendo de la niebla como una aparición de pesadilla, una oleada de escalofríos recorrió mi espina dorsal. Era un espectro del pasado, una reliquia de un tiempo que la mayoría habíamos olvidado. El barco estaba cubierto de líquenes marinos y sus velas parecían desgarradas por el viento incesante del océano. No había signos de vida en su cubierta, sólo un silencio sepulcral que contrastaba con el estruendo del mar que lo rodeaba. Con una mezcla de determinación y aprehensión, nos acercamos al barco, sabiendo que estábamos a punto de enfrentar algo que iba más allá de nuestra comprensión. La madera crujía bajo nuestros pasos, como si el barco mismo estuviera vivo y reaccionara a nuestra presencia. Cada sombra parecía contener un susurro de secretos olvidados, una historia que se resistía a ser contada. La niebla se cerraba a nuestro alrededor, como un velo denso que ocultaba el mundo. La luz del faro había desaparecido por completo, dejándonos a merced de la oscuridad y el silencio, roto sólo por el sonido constante de las olas rompiendo contra el casco del barco. Cada cresta de espuma parecía un susurro de advertencia, una voz del océano que intentaba disuadirnos de nuestro curso. El aire frío y húmedo se filtraba en cada rendija, envolviéndonos en una sensación de humedad que calaba hasta los huesos. A pesar de la ropa de abrigo, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como si el propio mar estuviera insinuando los peligros que nos aguardaban en sus profundidades. La tripulación permanecía en silencio, sus rostros iluminados sólo por la luz mortecina de las linternas. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y temor, conscientes de que estábamos a punto de adentrarnos en un territorio desconocido. Las voces, cuando surgían, eran susurros apenas audibles, como si todos compartiéramos una comprensión tácita de que estábamos enfrentando algo más allá de nuestra experiencia. El tiempo parecía dilatarse, cada minuto extendiéndose en una eternidad insondable. El reloj en la pared de la cabina de mando marcaba las horas con una lentitud exasperante, como si el propio tiempo se hubiera plegado a la voluntad del océano. Cada tic-tac era un eco en la penumbra, una recordación constante de nuestra vulnerabilidad en aquel vasto y oscuro reino. Mientras avanzábamos a través de la niebla, mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada sonido, cada sombra, parecía contener una promesa de peligro o revelación. El viento, que soplaba con fuerza, llevaba consigo ecos de voces distantes, como susurros de antaño que se negaban a ser olvidados. Cada vez que alzaba la vista hacia el horizonte, parecía que la niebla se espesaba, como si el propio océano intentara cerrar filas a nuestro alrededor. Finalmente, cuando la niebla parecía ser la más densa, lo vimos. Una forma oscura y retorcida emergió de la bruma, una silueta amenazante que parecía desafiar las leyes de la realidad. El barco fantasma estaba ante nosotros, una visión de pesadilla que se materializaba en el corazón de la niebla espesa. El corazón me latía con una fuerza que casi podía sentirlo en mis oídos, pero no era el frío lo que me paralizaba, sino la sensación de estar frente a algo que trascendía lo humano, algo que no pertenecía a este mundo. El barco, una reliquia olvidada de un tiempo que ya no existía, se alzaba ante nosotros como un testigo silencioso de siglos pasados. Cada tabla de madera parecía susurrar historias de mares inexplorados y tormentas despiadadas. El casco estaba cubierto de líquenes marinos, como tatuajes de la naturaleza que marcaban el paso del tiempo. Las velas, desgarradas y deshilachadas, parecían lamentos de un pasado que se negaba a ser olvidado. Al subir a bordo, el crujir de la madera bajo nuestros pasos resonaba en el aire, como el eco de un suspiro atrapado en las tablas del barco. La tripulación avanzaba con cautela, cada paso en la cubierta parecía una reverencia ante los fantasmas que habitaban aquel lugar. No había signos de vida, sólo un silencio abrumador que colgaba en el aire, como si el propio barco estuviera aguardando el momento adecuado para revelar sus secretos. Exploramos cada rincón del barco con una mezcla de fascinación y aprensión. Las cabinas estaban vacías, las hamacas balanceándose con un movimiento fantasmal. Cada objeto parecía impregnado de una energía antigua, como si las memorias del pasado aún flotaran en el aire. En la cubierta, las cuerdas se enredaban como serpientes dormidas, esperando ser despertadas por manos que ya no estaban. A medida que avanzábamos, encontramos inscripciones talladas en la madera, marcas de navegantes que habían dejado su huella en el barco de las almas perdidas. Las palabras estaban gastadas por el tiempo, pero aún así parecían contener un eco de desesperación y anhelo. Cada letra era una ventana a un pasado distante, una conexión con aquellos que habían surcado estos mismos mares siglos atrás. Encontramos un diario, una reliquia frágil y amarillenta que yacía en una esquina olvidada. Sus páginas estaban llenas de trazos temblorosos, las palabras desbordaban de emoción y desesperación. El capitán, cuyas palabras llenaban las páginas, hablaba de criaturas abismales y sombras que danzaban en las profundidades del océano. Contaba la historia de una maldición que había condenado a su tripulación y del precio que habían pagado por su temeridad. A medida que leía, sentía una presencia acechándome, como si los espectros de aquellos marineros muertos observaran cada uno de mis movimientos. Cada palabra parecía resonar en el aire, como un eco de un tiempo que ya no existía. La historia del barco de las almas perdidas se entrelazaba con la nuestra, uniéndonos en un destino que parecía predestinado desde el principio. A medida que explorábamos más a fondo el barco, una sensación de opresión se apoderaba de nosotros. No había rastro de tripulación, parecía un barco a la deriva, pero los avistamientos de los que nos habían hecho partícipes no relataban eso. Una parte de mí, se preguntaba si era posible que hubieran sido intimidados por el aspecto del barco, y se hubieran sugestionado hasta el punto de pensar que los estaba siguiendo, sin embargo, cada rincón parecía susurrar secretos olvidados, como si las mismas tablas de madera retuvieran la esencia de los marineros que habían navegado en este barco. Las sombras se contorsionaban en las esquinas, como espectros inquietos que ansiaban ser liberados. Encontramos una puerta en la parte trasera del barco, oculta detrás de una cortina de pesadas cortinas de terciopelo. Al abrirla, nos encontramos con un compartimento secreto, una especie de santuario oscuro y olvidado. En el centro yacía una extraña piedra, pulsando con una luz fría y antinatural. Parecía el núcleo de una maldición, el epicentro de la oscuridad que envolvía este barco condenado. Mientras mi tripulación investigaba, continué leyendo el diario que habíamos encontrado, apartado en la cubierta. El diario del capitán hablaba de un ritual, una última esperanza para librarse de las turbulentas aguas que les habían arreciado en su tiempo. Las instrucciones eran claras pero inquietantes. Era consciente de los supersticiosos que eran los marineros de antaño, y que, en parte, continuaban siendo, así que no le di demasiada importancia, casi como si estuviera leyendo una novela de misterio. Según narraba el capitán, a medida que el ritual comenzó, una tensión palpable llenó el compartimento. Cada palabra resonaba en el aire, como un eco en las profundidades del abismo. La piedra brillaba con una intensidad creciente, como si estuviera respondiendo al llamado desesperado de las almas perdidas. Mientras leía este segmento, la luna pareció proyectarse en la cubierta y entonces, en un instante que pareció durar una eternidad, la sombra ancestral se materializó ante nosotros. Sus ojos eran pozos de oscuridad, su presencia abrumadora y amenazante. Nos miró con una intensidad que parecía escudriñar nuestras almas. Susurros ininteligibles llenaron el aire, como un lamento interminable que reverberaba en nuestros oídos. Sabíamos que estábamos frente a una entidad que no pertenecía a este mundo, una fuerza más allá de nuestra comprensión. La sombra habló con una voz que resonaba en los rincones más oscuros de nuestra mente. Exigía venganza por el abandono de su tripulación en el abismo sin fin. Ante su ira, nos vimos obligados a guiar el barco de regreso al lugar del naufragio, donde las olas embravecidas rugían como bestias hambrientas. Desde la cubierta, vi surgir figuras espectrales, almas perdidas que caminaban sobre el agua en dirección a la nave. Eran los marineros condenados, buscando redención en el único camino que les quedaba. A pesar del terror que nos embargaba, nos replegamos. La sombra se desvaneció en un último susurro, dejándonos con una advertencia, la maldición sólo podía ser rota si alguien tomaba su lugar en el abismo. El abismo nos recibió como un amante ansioso, y su oscuridad se cerró a mi alrededor, envolviéndome en su abrazo eterno. Las sombras parecían cobrar vida propia, danzando en la cubierta como espectros liberados de sus cadenas. La energía en el aire era palpable, una mezcla de desesperación y anhelo que llenaba cada rincón del barco. La tripulación y yo observábamos en silencio, conscientes de que estábamos presenciando un evento que iba más allá de la comprensión humana. A medida que las sombras se movían, distinguimos las formas de los marineros condenados. Sus rostros estaban marcados por el sufrimiento, pero también por una determinación feroz. Caminaban sobre las aguas embravecidas como si estuvieran poseídos por una fuerza superior, avanzando con una determinación inquebrantable hacia el lugar de su naufragio. Desde la cubierta, los observábamos con un respeto reverencial, conscientes de que estábamos siendo testigos de un momento que trascendía la vida y la muerte. Cada paso de aquellos espíritus errantes resonaba en la noche, como un eco de la tragedia que habían experimentado. Sus ojos, aunque vacíos, parecían contener un destello de gratitud, como si reconocieran el sacrificio que estábamos a punto de hacer. El mar rugía a nuestro alrededor, una sinfonía de furia y desesperación. Las olas parecían contener una energía casi viva, como si el propio océano estuviera respondiendo al llamado de las almas perdidas. El viento aullaba en nuestros oídos, llevando consigo ecos de voces que ya no podían ser silenciadas. A medida que las sombras cobraban vida en la cubierta, la tensión en el aire era palpable. La tripulación se agrupó, cada miembro observando con ojos ansiosos y corazones latiendo desbocados. El sonido de las olas chocando contra el casco del barco se mezclaba con los susurros inquietantes que emanaban de las sombras. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas, buscando consuelo y apoyo en los ojos de sus compañeros. Nuestro entrenamiento como guardacostas nos había preparado para enfrentar situaciones extremas, pero nada podía habernos preparado para esto. Nos hallábamos en el epicentro de una batalla entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, una batalla que no sabíamos si podíamos ganar. Cada movimiento era calculado, cada palabra hablada en susurros apenas audibles. La menor provocación podía desencadenar una respuesta violenta por parte de las sombras que danzaban a nuestro alrededor. Nos movíamos con precaución, buscando cualquier indicio de una oportunidad para deshacernos de esta maldición que se cernía sobre nosotros. Las sombras parecían estar en todas partes, moviéndose con una agilidad y gracia sobrenatural. Intentábamos mantenernos juntos, formando un círculo de protección mientras avanzábamos por la cubierta. Cada uno de nosotros estaba armado con lo que pudimos encontrar, linternas, cuerdas y cuchillos de abordaje. Sabíamos que nuestras armas eran inútiles contra estas entidades etéreas, pero, aun así, las aferrábamos con una determinación feroz. El tiempo parecía distorsionarse en medio del caos. Minutos se fundían en horas, y la realidad misma parecía tambalearse en el borde de lo irreal. Las sombras parecían multiplicarse, como si el mismo barco estuviera vomitando figuras espectrales de su oscuro interior. El sonido de los susurros se intensificaba, llenando el aire con una cacofonía de voces que resonaban en nuestros oídos como un eco de la desesperación. En un momento de desesperación, algunos de los miembros de la tripulación se ofrecieron como voluntarios para distraer a las sombras, dándonos a los demás una oportunidad de avanzar. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y resolución mientras se adelantaban hacia las sombras, enfrentándolo desconocido con una valentía admirable. Mientras tanto, el resto de nosotros continuamos nuestra lucha, tratando de abrirnos camino hacia el centro del barco. Cada paso era una prueba de coraje, cada movimiento un acto de resistencia contra las fuerzas que intentaban arrastrarnos hacia la oscuridad. Cada miembro de la tripulación se convirtió en un pilar de fortaleza, apoyándose mutuamente en medio de la tormenta sobrenatural que nos rodeaba. A medida que el tiempo pasaba, sentíamos una sensación de agotamiento que amenazaba con consumirnos. Nuestros cuerpos estaban tensos, nuestros músculos gritando por descanso, pero sabíamos que no podíamos detenernos. La supervivencia de todos dependía de nuestra determinación y valentía en ese momento crítico. La batalla parecía eterna, un enfrentamiento entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo sobrenatural. No sabíamos cuánto tiempo más podíamos resistir, pero estábamos decididos a luchar hasta el último aliento. La cubierta del barco se convirtió en un campo de batalla impregnado de energía y desesperación, y en medio de la oscuridad, encontramos una fuerza que ni siquiera sabíamos que poseíamos. A medida que la batalla continuaba, la fatiga pesaba sobre nosotros como un yugo implacable. Nuestros cuerpos estaban agotados, nuestras mentes al límite de la resistencia. Cada paso era un esfuerzo titánico, cada movimiento una lucha contra la gravedad misma. Sin embargo, no podíamos permitirnos flaquear. Sabíamos que el destino de todos dependía de nuestra perseverancia. Los miembros de la tripulación que se habían ofrecido como voluntarios para distraer a las sombras luchaban con una valentía asombrosa. Su presencia era un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Observé con admiración mientras se enfrentaban a las sombras, utilizando todo lo que tenían a su disposición para mantener a raya a aquellos espectros inquietos. Mientras tanto, el resto de nosotros continuábamos avanzando hacia el corazón del barco, donde la piedra pulsante emitía su fría luz. Cada paso era una prueba de nuestra determinación, una demostración de que estábamos dispuestos a enfrentar lo desconocido en aras de la supervivencia. Las sombras parecían resentirse con nuestra determinación, intensificando su asedio en un último esfuerzo por detenernos. Cuando finalmente llegamos al compartimento donde yacía la piedra, la energía en el aire era casi palpable. Sus pulsaciones eran como latidos irregulares de un corazón oscuro y antiguo. Mis manos temblaban al acercarme, sintiendo la intensidad de su poder. Sabía que esta era la clave para romper la maldición que acechaba sobre nosotros. La tripulación se reunió a mi alrededor, mirando la piedra con una mezcla de asombro y aprehensión. Sabíamos lo que debía hacerse, pero el costo era inmenso. La sombra ancestral había advertido que el precio del sacrificio sería alto, y estaba claro que uno de nosotros tendría que pagar ese precio. Las miradas se cruzaron entre nosotros, silenciosas conversaciones que comunicaban la gravedad de la situación. Cada uno de nosotros estaba dispuesto a dar su vida por el bien de los demás, pero sabíamos que la elección no sería fácil. El sacrificio requería una voluntad férrea y un corazón lleno de compasión, alguien dispuesto a darlo todo por el bien común. Finalmente, una decisión se tomó en medio del silencio tenso. Uno de los miembros de la tripulación, cuyo nombre no ocultaré aquí. Francisco, uno de mis más valiosos hombres, de mirada serena y manos fuertes se adelantó. Miró a cada uno de nosotros con determinación, como si estuviera aceptando su destino con una resignación tranquila. Con una solemnidad que cortaba el aire, tocó la piedra con la palma de la mano. La piedra brilló con una intensidad cegadora, como si estuviera respondiendo al llamado desesperado de las almas atrapadas. La sombra ancestral apareció una vez más, sus ojos huecos observando con una mezcla de tristeza y gratitud. El sacrificio se llevó a cabo. El miembro de la tripulación se enfrentó a su destino con una calma valerosa, aún sabiendo que su nombre quedaría olvidado en el tiempo. El abismo se abrió, y su figura se desvaneció en su oscuridad, abrazando su destino con una resignación tranquila. El silencio que siguió fue abrumador. Sabíamos que habíamos perdido a uno de los nuestros, pero también sabíamos que su sacrificio había sido necesario para liberar a las almas perdidas y poner fin a la maldición que acechaba sobre nosotros. Su espíritu se unió a los marineros condenados, encontrando su lugar en el abismo sin fin. Nos quedamos allí, en la cubierta del barco que había sido testigo de nuestra lucha y sacrificio, con corazones llenos de respeto y gratitud. Sabíamos que habíamos sido parte de algo extraordinario, una prueba de la fuerza del espíritu humano frente a las fuerzas más allá de nuestra comprensión. El sacrificio de nuestro compañero no sería olvidado, su memoria viviría en cada uno de nosotros como una prueba de que el amor y la compasión son fuerzas que trascienden la vida y la muerte. Después del sacrificio valiente de nuestro compañero, la cubierta del barco quedó envuelta en un silencio solemne. El eco de nuestros pasos parecía resonar con una reverencia inadvertida, como si el propio barco estuviera rindiendo homenaje al acto de sacrificio que acabábamos de presenciar. Algunos de nuestros compañeros que se habían quedado atrás habían conseguido sobrevivir, pese a sus heridas. Siendo conscientes de que su destino estaba ligado a nuestra rapidez, los subimos de nuevo a nuestro barco, dispuestos a llevarlos al hospital más cercano y sin saber muy bien cómo explicar nuestra experiencia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.